Esta mañana el Movimiento Antorchista Nacional realizó dos anuncios importantes ante medios de comunicación. El primero es que el próximo sábado 30 de julio tendrá lugar en el Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla la segunda edición de su Encuentro de Folclore Internacional como parte de su programa cultural. En el evento habrán representaciones de países como China, Irlanda, Venezuela, Perú y Argentina. Asimismo se espera una asistencia de por lo menos 5.000 personas. Por otro lado también anunció que el próximo 11 de agosto poco más de 40.000 integrantes de dicho movimiento realizarán una marcha del Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo Capitalino en demanda de solución a un problema en el predio La Ciénaga de la delegación Tláhuac. Asimismo una fallida conexión eléctrica en la comunidad de Ticiclipa en Xochimilco. La construcción de una escuela secundaria en la delegación Gustavo Madero, así como la regularización de colonias en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Mipalta. El movimiento antorchista comentó que fueron recibidos en estos días por la Secretaría de la Ciudad, pero por razones de agenda no se llegó a acuerdo alguno, por lo que se convocó a medios de comunicación para realizar dicho anuncio. ¡Gracias!